Mocitos, mañana en la Fiscalía, ¿qué va a pasar? ¿Por qué la estás demandando? Mira, esta demanda es porque ella en un en vivo de su canal de YouTube me realizó unas amenazas de que me iba a golpear en cuanto me viera y así. Me hizo un reclamo hace unos meses en los Sentirin Miao. La verdad es que el reclamo estuvo muy agresivo porque me fue de una forma muy fea por lo de su novio, Óscar Barajas, se me ocurrió darle un like por ahí. Y entonces, en el en vivo que hizo, son unas amenazas. Yo me siento con miedo, me siento intimidada, me siento mal, de que de repente, no sé, o sea, si me ve en algún lugar y eso se me va a ir a los golpes, ¿no? O sea, yo tengo por mi vida, sinceramente, y por eso fue que tomé la decisión de hoy ir a la Fiscalía, demandarla y llegar hasta las últimas consecuencias legales, la verdad. ¿Qué esperarías que fueran las últimas consecuencias? Pues las últimas consecuencias, por lo menos que le pongan una orden de restricción, ¿no? Y, o sea, que ella sepa que yo soy de las personas que no se dejan, que yo ya estoy harta de sus reclamos, de que sea alguien tan violenta conmigo, ¿no? Entonces, creo que sí, y se puede algo más, no sé, que el juez le pida disculpas públicas, quizás, o sea, conmigo o algo así, estaría súper padre, la verdad. ¿Todo te gustaría verla en la cárcel, tal vez? No, o sea, tanto es extremo, la verdad es que no, pero sí me gustaría a mí, más bien estoy haciendo algo al respecto, porque se calma la situación, ya soy una persona muy tranquila, soy una persona de mucha paz, ¿no? Entonces, se me hace que, tanto para que ella me haya agarrado coraje de esa manera, creo que no está bien la verdad, más que nada porque las dos somos chicas trans, y entre comunidades se supone que nos tenemos que apoyar, y ahora ella se supone que va a ser la reina de la comunidad este año, y está siendo agresiva con una chica trans como yo, intimidándola con violencia, o sea, como que se me hace algo de doble cara, hipocresía. ¿Pero pedirías que, por ejemplo, se destituyera, o sea, que sea un castigo ejemplar para ti, o sea, que se quite ese título o esa variante de que ella presenté? Pues mira, creo que eso ya le corresponde a toda la comunidad tomar esa decisión, sin embargo, sí quiero que se haga público esto que me hizo a mí siendo de la misma comunidad, pero justo como tú lo mencionas, que a alguien de la propia comunidad trans le haga eso a una chica trans igual que ella, da mucho de qué hablar, ¿no? O sea, supone que nos está representando y eso, entonces como que yo no sé qué onda. Y porque en su momento se hizo con Adame, o sea, Adame también estaba en una postura similar, y se quitó porque era demostrable que él trataba mal a la comunidad, ¿no? Sí, exactamente, justamente pasó con el otro Adame, que pues era una persona que no aceptaba a su hijo, o no hubo con su hijo y así, entonces yo no entiendo a los organizadores de la marcha de poner una persona que es agresiva con los propios miembros de la comunidad trans, o sea, ¿dónde queda la representación, el respeto? ¿Esta decisión de ejercer acción legal surgió después de la de la conferencia donde se menciona Kimberly como embajadora de la marcha, o tú ya habías pensado literalmente tomar esta acción? No, la verdad es que ella me hizo las amenazas en su en vivo, yo tomé la decisión ya junto con mis abogados de amenaza, digo, de demandarla. Las amenazas fueron del año pasado, ¿no? No, las amenazas me las hizo apenas el 14 de febrero en un en vivo que ella realizó. El año pasado, ella fue cuando me confrontó en los Miao de forma verbal y donde me empujó y todo, entonces, o sea, la verdad es que esto ya es como de que ya bájale porque pues, ¿qué es tan mal esto que estás haciendo con un miembro de tu propia comunidad, ¿no? Es como un acto que yo ya le estoy poniendo, como de que ya, hasta ahí, ¿sabes? ¿Existen testigos de este encuentro físico que tuvieron? Sí, la verdad es que sí, el emprendimiento que hizo en los Miao, una de las testigos fue Trixie Star, que creo que es amiga de ella en los Miao y, bueno, los artistas, influencers que estaban ese día y, aparte, quedó grabado para mi Instagram y, bueno, pues ahora con las declaraciones que hizo, pues quedó en vivo ahí grabado, ¿no? Ahí se ve todo. ¿Y qué procede? O sea, ¿ya fuiste hoy a levantarla? ¿No era mañana? ¿Eso fue hoy? A la fiscalía fui el día de hoy justamente para proceder ya legalmente. Hoy tengo una cita con el fiscal a las 10 de la noche. De hecho, ahorita ya casi me voy. Y se va a hacer en Iztapalapa ya. Y el día de mañana, con los medios de comunicación también, se va a presentar justamente la orden que va a poner el fiscal y eso. Para proceder, se va a abrir una carpeta de investigación pues para ver qué onda con esta chica. Chabla, en algún momento, por ejemplo, también es sabido por todos que Kimely tiene problemas con su esposo, con amenazas abiertas, con videos, de manera frontal, amenazándole, humillándole. En algún momento, quizá en alguna crisis matrimonial, pudieras llamar a su pareja que te testifique a ti también para demostrar que ella es violenta. Yo soy de las personas que respetan mucho las relaciones ajenas, la verdad. Creo que ya llamarlo a él, pues no es algo que yo lo veo muy lejano porque se ve que independientemente de las agresiones que me ha hecho y todo eso, se ve que se aman, que se quieren y que son una pareja estable, ¿no? Yo no sé si le causa inseguridad o algo así, pero bueno, así más adelante, si se da la oportunidad y eso y que él también, más adelante, testifique y eso, que lo duda mucho porque se ve que la ama con todo corazón, pues igual y sí, ¿no? Que es una... Pues que él siempre fue respetuoso contigo, nunca me tiró de lado, ¿no? No, él siempre fue una persona muy respetuosa conmigo. La verdad es que yo nunca lo he visto a él físicamente, yo nunca lo he visto, ¿no? Ni cuando fui a la fiesta de Wendy nunca lo vi ni nada, pero se ve que es un chico muy educado, muy lindo y así, entonces, no, con él... Carlos, para terminar, si ella diera una disculpa pública en un live hacia ti, ¿retirarías esta denuncia que hoy interpones contra ella? Esa es una decisión que tendría yo que tomar con mis abogados, la verdad, porque al final del día ya está en proceso la denuncia que se le está haciendo a Kimberly, la más preciosa, pero sí creo que la disculpa pública estaría bien porque va a representar a una comunidad, ¿no? ¿Y cómo vas a representar a una comunidad siendo agresiva con tu propia comunidad? Es algo ilógico. ¿Podrían ustedes tener el ejemplo de ser amigas en algún momento precisamente por este entorno que hay que ella ahora va a ser reina de la marcha? Pues si se da alguna amistad o algo así, pero ahora sí que bien y eso, yo la verdad de mi parte sufrí bien y eso, pero con amistades así, para que mejor no... Muchas gracias. Gracias, Germán. Por este, en algún momento, ¿pensarías en que pudiera ser una prima económica lo que pudiera de alguna manera ya transcribirse a las cosas? No. ¿Es una sanción económica? No. No, gracias. 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 Gracias.